Nací orgulloso de mi piel morena, soy mexicano desde la raíz Soy fruto de la miel de la colmena, del sabor a hierbabuena, del frijol y del maíz Nací con el guapango entre las venas, herencia de mi padre y su violín Soy mezcla del jerreca y la azucena, del caimán y la sirena, de una dama y un catrín Qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser historia y libertad Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra Que la ruya del pastor y su flautín, qué bonito es ferondeando mi bandera En un mástil de madera, con el canto de un clarín Dígame por qué están aquí, cuál es el motivo que los hizo venir aquí Aquí está el pueblo mexicano Aquí está el pueblo, el pueblo consciente, más y más suscriptores El pueblo que viene a aclamar a su presidente El pueblo politizado, el pueblo despierto, el pueblo consciente Que tras muchos años de represión, de intimidación De permanecer callados, sumisos ante las televisoras Los poderes mediáticos, los poderes fácticos El poder político, el poder económico, el poder eclesiástico Finalmente el tigre sale a rugir el día de hoy, domingo 27 de noviembre del 2022 Es una fecha histórica, esto va a quedar en los anales de la historia Esto va a quedar en los libros de historia Y pues nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosos De que vamos a estar ahí ¡Está solo! ¡Está solo! ¡AMLO aguanta! ¡El pueblo se levanta! 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 ¡Pues aquí está el pueblo a pesar del calor! ¡Arriba el sureste, arriba el norte, arriba el centro! ¡Aらятель y ahí! ¡That me quieto! ¿Dónde nos visita usted? ¿Qué es eso, chiquito? De aquí de la Ciudad de México. ¿Qué le ha ocurrido? No soy solita, no soy acarriada. No hay tú, sí, no hay tú, no hay tú. 500 pesos como los de Pabllo. Pues aquí está el testigo, el pueblo es más... Ellas viven 500 pesos los de Pabllo. Como la alcaldesa Sandra Cuevas, ¿no? Que da 500 pesos en pelotas de plástico. ¡Ándate! ¿Cuál es el principal éxito o cuál es la principal aportación de la Cuarta Transformación desde su opinión personal? ¡Me soñó y tal no vivimos! ¡Me soñó y tal no vivimos! ¡Y estoy conmigo al 100%! Muchas gracias, pues aquí seguimos. Si más es todos suscriptores, ¿qué alguien más quiera opinar? ¿Cuál es la principal aportación o éxito que desde su punto de vista personal ha tenido la Cuarta Transformación? Muchas palabras con el tema de... ¡Y a ver si estáis conmigo al 100%! ¡Y a ver si estáis conmigo al 100%! ¡A ver si es conmigo al 100%! Y que por fin se está haciendo justicia. ¡Y a ver si estáis conmigo al 100%! Aquí no acaba ni un alquiler. ¡Chiapas, Chiapas! ¡Arriba, Chiapas! En uno de los estados más olvidados por el neoliberalismo, después de 30 años, donde surgió LZLR, de Tula Hidalgo, de toda la República Mexicana. Las amigas que nos visitas desde Chiapas, ¿cuál es la principal aportación o éxito de la Cuarta Transformación? En la oportunidad a todos nuestros adultos mayores, principalmente a todos los jóvenes, gracias a todos, te lo agradecemos. ¡Chiapas está contigo y venimos de Piquiciapa en Chiapas a apoyarte! ¡Arriba, Ablo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Chiapas, Chiapas, Chiapas! Ahí seguimos, estamos en Piquiciapas, donde lamentablemente fueron los temblores de 2017, ¿verdad? Ahí fue el epicentro de los temblores del año 2017, una fecha muy terrible para la historia de México, pero bueno, aquí estamos contentos, alegres, estimados y estimados suscriptores del canal Hilda Verstencler, con las mexicanas y los mexicanos ilustres, de Tula Hidalgo, de Piquiciapa en Chiapas, de Xochimilco, del Estado de México, yo su servidor de Jalapa, Veracruz, y también estamos aquí todas y todos reunidos por una causa en común, que es este gran acontecimiento histórico en el marco del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la marcha de la lealtad, que yo me atrevería así también denominarla, como ocurrió el 9 de febrero de 1913, cuando el presidente Madero salió a caballo, salió muy brioso, y pues envalentonando, llegó aquí al Palacio Nacional, respaldado por el pueblo, por su gente, y bueno, todos sabemos esa historia del final de su vida, que murió asesinado, pero AMLO, pues a diferencia de Madero, tiene el apoyo del pueblo, tiene el respaldo de la gente, de los humildes, de los oprimidos, y aquí estamos todas y todos reunidos, dale like, suscríbete, y comparte la cultura, Gilgamesh, ¡Ven!